Te presento a 7 razas extintas de perros que nunca habías oído hablar. Panda, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de esta hermosa familia. Hashtag familia panda y te regalaremos 3 corazones. Comenzamos con el Terrier de Cachimera. Para ser honestos, estas pequeñas bellezas tienen un cabello más bonito que la mayoría de las personas que conocemos. La gente quería a este cachorro por su pelaje sedoso, lo que eventualmente condujo al desarrollo del George Shire Terrier. Una de las razas de perros más pequeñas que todos conocemos. Dado que los Yorkies se hicieron tan populares, el Pile Terrier finalmente se extinguió. Este perro tuvo que desaparecer para que apareciera el que conocemos hoy en día y que todas las tías lo tienen. No sé si me pasa solo a mí. Te presento el perro de aguas, Norfolk. Los Norfolk Spanels se agruparon con los Springles Spanels, una de las razas de perros más inteligentes en 1903. Pero esta no fue la primera vez, ya que la mayor parte de su existencia la pasaron cruzando con otras razas. Se creía que el Norfolk Spanels generalmente tenía manchas de color rojo, negro o marrón y por lo general tenían huesos más grandes que otros perros de aguas. En realidad estos fueron criados originalmente para cazar aves, por lo que esta raza de perro extinta fue más popular en Europa durante el siglo XIX, cuando la caza de aves se volvió extremadamente popular. A continuación te presento al Terrier Inglés Blanco. El White English Terrier fue criado por un ansioso grupo de criadores que, para crear una nueva raza a partir de una versión de orejas puntiagudas de los White Fox Terriers, luego la convirtieron en nuestros amados Fox Terriers. Las distinciones del Terrier Inglés Blanco de estas otras razas comunes eran tan minúsculas y sus problemas genéticos eran tan poco atractivos para el público, que simplemente se deslizaron hacia la extinción. Para conocer más perros de estos, ya realmente no lo vas a lograr. Es más, hasta tiene facciones de un perro egipcio. Te presento a Salk, los científicos que han criado por primera vez un híbrido entre un humano y un cerdo. Y aunque sé que nada tiene que ver con los perros, sí es algo que tiene que ver con la miniatura. Los científicos ya anunciaron que los primeros híbridos entre humanos y animales se crearon con éxito. El proyecto demuestra que las células humanas se pueden introducir en un organismo no humano y puede llegar a sobrevivir e incluso crecer, en este caso con cerdos. Este avance biomédico es un sueño cumplido y han supuesto durante mucho tiempo un dilema para los científicos que lo veían como una solución a la escasez de donantes de órganos. Así que esas criaturas van a ser creadas con la intención de que si tú en algún momento llegas a perder tu hígado o tu riñón y tu cuerpo empieza a rechazar los que le donan, empezar a crear estos seres vivos extraños y sacarle los órganos. Pues de la célula de un humano pueden existir varios. Te presento al perro asador. Los humanos no fueron los únicos que se beneficiaron de la tecnología. Curl Speed en realidad fue criado para completar una interesante tarea de cocina. Esta raza de perro extinta fue entrenada para correr sobre una rueda. También conocida como asado giratorio que ayudaba a que la carne se cocinara de manera uniforme sobre el fuego, es imaginarte un hamster corriendo sobre la rueda para arrebatar este trozo de queso que estaba fuera de su alcance. La raza se extinguió a medida que avanzaba la tecnología y ahora no necesitamos un perro que nos ayude a adorar el bistec perfecto. Mira el perro oso Taltán. Los perros osos de Taltán se utilizaron como compañeros de la gente de Taltán y a menudo también para cazar osos. Aunque lo suficientemente fuerte como para derribar a un oso eran, la raza de perro ahora extinta fue categorizada como muy mansa. Para ser justos, no atacaron físicamente a ningún oso. Es igual a tú tener todo el armamento del planeta tierra y que se te acerque un soldado a herirte con un cuchillo y tú no defenderte. Este animal más bien parecía como un pomerania diminuto. Su ladrido agudo se utilizó para obligar al oso a someterse o confundirle lo suficiente como para que los cazadores se acercaran. O sea que estos animales únicamente terminaron sirviendo para ladrar. Es demasiado decepcionante ya que cuando los perros de verdad tenían que enfrentarse contra los osos, perdían los combates y eso fue aniquilando su especie hasta que los cazadores decidieron no seguir apareándolos porque era una raza literalmente para ellos como basura. Te presento un perro liebre. Este es un cruce entre un perro doméstico y un coyote y terminó siendo el perro liebre. Fue mantenido por muchas tribus de Atacabasgant, o bueno como se diga, para cazar cerca de la región de Gritbeer. La raza se entrelazó lentamente con otras razas con el tiempo, lo que condujo a su caída. Los investigadores dicen que este perro era una raza de perros muy juguetona y cariñosa, a la que le encantaba hacerse amigo de extraños frotándose contra las personas como un gato. Eran tan adorables como se observan. La introducción de armas de fuego los convirtió en miembros innecesarios de la tribu, ya que como ya tenían pólvora para matar a los que necesitaban cazar, los perros ya no necesitaban cumplir esa función y fueron muriendo de viejos y ya no los volvieron a parear. Te presento el Brank del Pie. Este es un animal parecido a lo que debería ser la pesadilla de cualquier ser humano. Un animal grande con la cara de un bulldog. Y es que los bulldogs tienen cara de que están malgeneados todo el tiempo, imagínate que tuvieron el cuerpo realmente grande como para que sí diera miedo. Porque da gracia que un bulldog sea como es porque es pequeñísimo, pero imagínate con el cuerpo de un lobo. La historia de ese animal se remonta al siglo XIX cuando dos hermanos decidieron cruzar un perro Brank Frank Ice con un slug del norte de África. Pero los estudios en realidad creen que los Brank fueron criados repetidamente con galgos a lo largo del tiempo. Al igual que los galgos, los Breakdubius eran rápidos, adaptables y utilizados para la caza. Te presento el Bullsbaser. También conocido como el bulldog alemán, el Bullsbaser fue cruzado hasta la extinción al igual que algunas otras razas en esta lista. La raza más estrechamente relacionada que tenemos hoy en día sería el Boxer. Un cruce entre el Bullsbaser y un bulldog y una de las mejores razas de perros guardianes. Te presento el plan científico aprobado por Japón para crear los primeros híbridos con perros y humanos. Más allá de la moral y la ética que deban de tenerse para estos casos como jugar a ser dios, ya estos técnicos y el equipo de Nakuchi diseñarán embriones de roedores que no pueden desarrollar sus propios páncreas. Luego colocarán células madres humanas en ellos con el objetivo de que los embriones desarrollen páncreas a partir de células humanas. Luego trasplantarán los embriones en roedores adultos. Pero Nakuchi le dijo a Natur que planean proceder con cuidado. Te presento alabanza. Pocas razas de perros extintas tienen una historia tan larga como la de Alaun. Y eso es lo que la hace su pérdida sea tan trágica. Esta raza existió desde los inicios de la antigüedad hasta el siglo XVII. Entonces lo más probable es que sus figuras históricas favoritas hayan terminado en un ala. Los alanos primero encontraron sus orígenes en el Medio Oriente y luego llegaron a Europa cuando Atila el I comenzó su ola de conquistas. Las pinturas y esculturas históricas mostraron que tenían cabezas similares a los pitbulls. Mordidas fuertes y apariencias excepcionalmente musculosas. La antigua raza se dividió en tres razas más pequeñas. Cada una de las cuales tenía un propósito diferente. Algunos eran cazadores. Otros eran perros de trabajo. Y aún más eran perros guardianes. Los alauns fueron llevados con los maestros durante la guerra o siempre que hubiera pelea. Aunque la raza original está extinta, se crearon muchas razas diferentes utilizando sus genes. Cualquier raza de perro moderna que escuches con el nombre Alaun proviene de estas poderosas criaturas. Y Panda, la verdad parece que esta criatura fuera majestuosa. De verdad, que la trajeran de un reino alejadísimo por los collares y el oro que tiene. Es hermosa simplemente. Así que querido Panda, de verdad, es de lo más hermoso que vas a ver. Bueno panditas, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que ha sido de tu agrado, me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscribirte al canal y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.